Ya está, muy bien, vamos a empezar entonces. Déjeme hacerle una pregunta para empezar. ¿Es usted la clase de personas de las que otros pueden depender? ¿Es usted la clase de amigo de la que muchos pueden confiar en los momentos más difíciles, al cual se le puede llamar en cualquier momento de la vida? ¿Es usted la clase de persona que puede estrechar su brazo sobre aquellos que están necesitándolo en verdad? Onesíforo es uno de ellos en la Biblia. Me encanta porque a veces los hermanos te preguntan en la semana, ¿y esta semana de quién van a enseñar? Y a veces uno le dice de Onesíforo. Y alguien me dijo, ¿Onesíforo? ¿Y con qué se come eso? A veces te dicen, ¿no? Pero es un personaje en la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, hoy día vamos a hablar de él. Hermanos, hay personas que en la vida acompañaron al apóstol Pablo, fueron amigos de él. Y uno de ellos fue este personaje que aparece en el Nuevo Testamento. Y en la verdad, en el Nuevo Testamento hay verdad maravillosa con respecto a las características de este hombre y que nos enseñan incluso a que podemos ser personas que reconfortan y alientan a aquellos que están pasando momentos de necesidad en su vida. Así que miren conmigo 2 Timoteo. Capítulo 1, por favor, primero. Y miren conmigo el versículo 16 al 18. Vamos a leer los versículos 16 al 18. Ahí aparece Onesíforo. Miren conmigo lo que dice ahí. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de quién? Onesíforo. Porque, observa, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me halló. Miren el versículo 18. Dice, conceda del Señor que haya misericordia cerca del Señor. Miren, miren lo que dice ahí. En aquel día, perdón. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. En la palabra de Dios, se describe a este hombre en pocos versículos, pero vamos a sacar muchas verdades que se hablan de él. Pero para sacar y extraer esas verdades, nosotros no lo podríamos considerar a Onesíforo si no consideramos la vida del apóstol Pablo. Hermanos, esta de acá es la última carta del apóstol. ¿Ya? Sabemos por historia y por la Biblia que esta carta fue escrita antes de su muerte. Pablo fue una persona que fue encomendada por Dios para predicar el Evangelio de una manera y tuvo un auge increíble. Sobre todo, no solo en Jerusalén, sino en parte de Asia. Y ahí el Evangelio es proclamado a las personas gentiles, o sea, pueblos fuera de Israel que no conocían la palabra de la Escritura. Y Pablo va a ser la herramienta, el instrumento escogido de Dios para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero en su vida el apóstol Pablo atravesó innumerables situaciones que aún él cuenta, por ejemplo, en muchas cartas que él derramó lágrimas por estas personas. Él padeció persecución. Yo me imagino que el rostro del apóstol Pablo no fue un rostro bonito, o un rostro decoroso, porque incluso él describe en el libro de Gálatas que él tenía marcas en su cuerpo, incluso parece ser algo en los ojos, que describen por los golpes que le daban, por los dolores y las torturas que él sufría, que no fue una vida fácil para él. Y en los momentos más difíciles, Dios va a proveer amistades que le van a sostener. Y uno de ellos es Onesíforo. Hermanos, es un gozo servir a Dios, tenemos que saber eso, pero sin duda van a llegar momentos donde tarde o temprano vamos a tener desilusiones por hacerlo. Tarde o temprano todo aquel que se enrole en el ejército de Dios va a padecer, va a sufrir, va a padecer muchas veces que las personas se van a volver en su contra. Pablo va a describir en esta carta esas cosas. Uno puede servir a Dios, uno puede entregarle toda su vida a Dios, pero si no se prepara para estos momentos, entonces tarde o temprano vamos a sufrir una desilusión y vamos a decir, ¿qué está pasando en mi vida? Los apóstoles sufrieron de la misma manera que el apóstol Pablo. Algunos murieron por causa de Cristo. Pablo va a morir por historia decapitado literalmente. Así que nosotros lo que vamos a ver hoy en día, no solo es Onesíforo, sino por qué fue útil en las manos de Dios en los momentos más duros que el apóstol atravesó. Y hoy esperemos que tú y yo podamos ser motivados a ser esa clase de individuos que Dios también rara vez a veces pero quiere usar en la iglesia. Hermanos, para ver la vida de Él necesitamos recordar que muchas cosas van incluidas en el ministerio. A veces, para algunos pastores, he conocido muchos pastores en la vida cristiana y algunos de ellos tienen escasez de dinero. Otros simplemente sufren por no poder disfrutar cosas materiales o comodidades. Otros simplemente porque no pueden tener el dinero apropiado para darle la educación apropiada a sus hijos. Y esto con seguridad es una probabilidad en todo siervo de Dios. Esto es algo real, aunque no lo creas. Pero pienso que la prueba más grande en lo personal es cuando uno sufre de soledad en el ministerio. A veces se escucha de hombres que se dice que se sienten solos. Y esto es verdad. En el ministerio, a veces uno tiene que enfrentar la carga del ministerio y la carga de las personas en soledad. Y básicamente esta carta, Pablo va a describir esa soledad. Anoté lo que un misionero una vez me contó y escribió y dijo ser misionero es un peso aplastante. Este es el peso de la cruz para mí. Y se siente esta gran carga que todos deben de sentir al poner su mano en el arado. Pero estas presiones, así y todo, pueden traer horas, días y meses de soledad. Y en esos momentos uno se siente tan frágil como ser humano, incluso como siervo de Dios. Así que en esta mañana vamos a ver, para desarrollar este tema, acerca de Onesíforo. Y vamos a ver primero el contexto del apóstol Pablo. Para saber por qué Dios usó a este hombre en estos pocos versículos. Así que la pregunta sería en esta mañana, ¿cuándo necesitamos un amigo? Porque Onesíforo fue un amigo para Pablo. La Biblia nos dice que él lo confortó. El nombre Onesíforo significa provechoso. Alguien que te estimula, alguien que trae edificación y provecho en la vida. ¿Por qué Pablo necesitaba un amigo? ¿Cuándo una persona hoy necesita un amigo? En primer lugar, cuando nosotros nos sentimos angustiados. ¿Cuándo una persona hoy en día necesita de alguien a su lado? ¿Cuándo necesitamos de la compañía de alguien cuando nosotros nos sentimos angustiados? Yo no sé si alguna vez tú has pasado por este tema. Creo que todos nosotros nos es familiar la palabra angustia. De alguna u otra manera. Miren el capítulo 4, ya de segunda de Timoteo. Capítulo 4. Perdón, el capítulo 1 primero. Miren el versículo 8. Ahí nomás en el capítulo 1. Miren el versículo 8, por favor. Observen que Pablo estaba sucediendo en su vida. Leamos. Dice, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de quién. Ni de mí. ¿Y cómo se autocalifica Pablo? Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Miren conmigo el versículo 12. Salten al versículo 12. Dice, Hermanos, el apóstol está ultimando detalles antes de morir. Por ejemplo, él escribe a Timoteo su primera y segunda carta y lo hace mirar al pasado. Luego lo trae al presente, le da instrucciones dentro de la iglesia. Y luego lo lleva al futuro, hacia la gloriosa venida de Cristo. Le habla para esperar esa venida. Y su carta va a terminar así. Pero en todo esto, él va a describir estos detalles que nosotros nos vamos, van a ser útiles en nuestras manos para ayudarnos a comprender qué es lo que estaba pasando con él antes de morir. Qué es lo que estaba sucediendo antes de terminar su vida en la tierra. La pregunta sería en esta mañana, ¿por qué Pablo estaba angustiado y desalentado? ¿Saben por qué? Por la incomodidad. Porque él estaba preso, hermanos. Ser preso, ya, no es fácil. A ver, ¿te imaginas que mañana te meten al San Juan del Urigancho? ¿Te imaginas? Y por encima no haber hecho nada malo sino hacer lo que es correcto delante de Dios. Y Pablo tuvo que estar lidiando con los presos en la cárcel. Así que él va a sufrir frío y humedad de los muros. La celda donde él estaba, la palabra prisión, es la palabra mazmorra. Y no es una celda como que hoy conocemos un cuarto y una reja. Era un hueco que se hacía para los presos exclusivos de la guardia romana. Y entonces se les ponía en ese hueco y se les ponían centuriones que eran los guardaespaldas del rey. Y uno se pregunta, ¿por qué pusieron a Pablo así? Porque Nerón era el que gobernaba en aquel tiempo. Este angelito persiguía a los cristianos y sostuvo una lucha muy amarga con ellos. Y entonces él custodió a Pablo con cuatro soldados. Cuenta la historia. Pero ¿saben por qué? Porque a Pablo se le consideraba el líder de los cristianos. Y claro, Nerón incendió Roma. No sé si por historia ustedes recuerdan. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Y claro, ¿el líder quién era? Era Pablo. Era el motivador. Y Pablo va a sufrir la humedad, el frío, la decepción de estar en una cárcel. Y es más, alguien dijo que probablemente esa cárcel ha tenido que herer a pestilencia, como vívido recuerdo de presos que estuvieron antes que él. Ellos no tenían que, oye, déjame un ratito al baño, pues. No había eso, ¿entiendes? Así que imagínense todo lo que el apóstol Pablo sufrió. De generación en generación esa mazmorra probablemente sostuvo a muchos criminales. ¿Y ahora quién se encontraba ahí? El apóstol Pablo. Y ahora él sufría esa incomodidad. Pablo sabía que la única manera de salir de la cárcel era a través de la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Miren el capítulo 4. Observen el versículo 6. Según Timoteo 4, el versículo 6. Miren conmigo lo que dice ahí. La única manera que él tenía en mente para salir de esa prisión era la muerte. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Leamos, dice, porque yo ya estoy para hacer qué. ¿Viste cómo lo dice? Y el tiempo de mi partida está qué? Cercano. Pablo va a sufrir la incomodidad y la angustia de la cárcel, hermanos. Cuando uno necesita un amigo, en los problemas, en los momentos de angustia, ahí nosotros necesitamos un compañero. Y Pablo tuvo ausencia de ellos y Dios va a suplir esa necesidad. Para poder estudiar a un escifro tenemos que saber que él estaba angustiado porque aunque miraba al cielo y la venía del Señor, era de carne y hueso este individuo, para que lo entiendas. A veces se habla del apóstol Pablo como un superhombre. Hermanos, él sentía el dolor. Él probablemente, y como lo escribió en esa carta y te dije, él lloró. Él pasó momentos de angustia en su vida y no fue fácil. Pasó momentos de tal desaliento que el Señor en una noche se le tuvo que presentar y le dijo, Pablo, ten ánimo, le dijo. No te desalientes. Pablo tuvo que combatir no sólo con su carne, sino con el mundo que estaba afuera. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un combate hoy en día. Un historiador, Josefo, dijo que Pablo y Pedro fueron crucificados o fueron muertos en el mismo día. Pablo por decapitación y Pedro por crucifixión boca abajo. Así sabemos que estas palabras son las últimas de Pablo. Ahora, hermanos, vamos a ser sinceros. Cuando tú estás angustiado, ¿es fácil estar animado? Por supuesto que no. Un hombre llamado C.S. Lewis escribió esto. Nuestras almas y cuerpos están ligados tan íntimamente que se contagian fácilmente cada una de la enfermedad de la otra. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos mal físicamente, escuchen esto, ¿ah? Cuando estamos mal físicamente, es muy difícil tener los ánimos muy altos, ¿cierto? Nos sentimos con angustia. Sentimos que incluso parece ser que Dios ha hecho caso omiso a nuestra vida. Quizás en esta mañana tú estás acá y sientes la angustia. Quizás la angustia de una enfermedad. Quizás la impotencia de ver una familia que no es como tú esperarías. Y sientes la angustia que invade y empieza a traer dolor al corazón. Y a veces la angustia nos lleva a la desesperación. Y así vemos a Pablo desalentado debido a su situación física. Y por si fuera poco, 2 Corintios, ¿sabes cómo nos describe Pablo? Que él tenía una enfermedad encima, físicamente, en su cuerpo. Que él lo llama un aguijón en su carne, literalmente. Que Dios usaba para humillar a Pablo, para que su corazón no se eleve, por causa de todas las revelaciones que Dios le dio. No era fácil la vida del apóstol. Y cuando uno necesita a un amigo, en un momento de angustia. Hermanos, las personas que sirven a Dios, a veces tú lo ves sonriendo. Pero la verdad que esta palabra es muy común. Todo aquel que se enrola en el ejército, todo aquel que va a predicar el Evangelio, todo aquel que se involucre en la obra de Dios, tarde o temprano va a atravesar por la angustia. Y a veces, por problemas físicos. A veces hemos visto, por lo general, en los personajes, hemos visto hombres que han dejado el ministerio y otros les han reemplazado, ¿saben a través de qué? De una enfermedad. Y era la única manera que Dios los sacara para que otros salieran a luz, a flote y empezaran a tomar cargos en el liderazgo. Lo he visto en varias personas. Y a veces son momentos donde Dios usa para atraer que otros líderes empiecen a levantar y tomar cargo y seriamente tomen a Dios. Y a propósito, hermanos, los que están sirviendo en esta iglesia también pasan por momentos de angustia. Sí, aunque no lo creas. Tú los puedes ver sonriendo, los puedes ver siempre alentando, pero ellos son de carne y hueso también. Yo he visto al pastor, a los misioneros, angustiados cantidad de veces. Y a veces no saben a quién buscar y a veces simplemente uno necesita ser amigo de ellos. Pero ¿cuándo más necesitamos un amigo? Nosotros necesitamos un amigo cuando nos sentimos abandonados. Miren el capítulo 4. Miren el versículo 9, por favor. En adelante. Observen los versículos acá. Dice, procura venir, ¿qué? Pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado, ¿qué? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente. ¿A dónde se fue? Y Tito, a Dalmacia. Solo Lucas, escucha esto, está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Miren el versículo 12, ¿qué otra persona se fue de él? ¿A ti, Kiko, lo envíe a dónde? Miren el versículo, salta adelante al versículo 16. En mi primera defensa, ninguno, observa esto, ninguno que estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. ¿Cuándo nosotros necesitamos un amigo? Cuando nos sentimos en desamparo. Cuando sentimos la soledad del ministerio. Cuando sentimos la soledad en la vida cristiana. Cuando nosotros atravesamos momentos donde la gente abandona, deserta en la obra de Dios. Y acá el apóstol Pablo experimentó en su carne no solo la pena de su privación física, sino la angustia de su alma, como le escribe a Timoteo al hablar de su soledad en los momentos más duros de su vida. En los últimos instantes antes de morir, él sintió soledad. Y aquí describe un montón de personas, y no todas se van malas, algunos simplemente se van a la obra misionera. Así que si algunos se van para seguir sirviendo a Dios, otros le dejan también. Como Demas en este caso. Y vemos acá que este era un individuo que sufría la soledad. Ahora, mira el contraste en el versículo 8. Miren un ratito el capítulo 4. Acá hay un contraste entre el versículo 8 y el versículo 10. Miren el versículo 8 lo que dice ahí. Mira, por lo demás me está guardada, ¿qué? La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no sólo a mí, observa la última parte, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. Ahora, miren el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, ¿y qué se vuelve a mencionar? Amando, ¿qué? Este mundo. Así que por un contraste podemos ver que hay gente que ama la venida de Cristo, pero hay otros que aman el mundo. Y hermanos, esto puede pasar en nuestra iglesia. Puede pasar que alguno de nosotros acá está no amando la venida de Cristo porque hay un contraste en su vida. ¿Saben lo que aman más? El mundo. Hermanos, esto nos recuerda que no se puede amar a Dios y su venida si no dejamos de amar al mundo. ¿Entiendes eso? Y esto es muy común entre cristianos y más en estos tiempos. O por lo menos entre gente que se dice ser hijo de Dios. ¿Qué tal las películas que a veces vemos? ¿No es parte acaso del mundo? ¿No es parte acaso de esto? ¿Qué tal las amistades que tenemos? ¿Qué tal el tipo de conversaciones con lo cual nos relacionamos a diario? ¿Qué tal los lugares que frecuentamos? ¿Qué tal la manera en que vestimos? ¿Qué tal los temas que hablamos? ¿Qué es la prioridad en la vida, hermanos? Jesucristo dijo donde está el tesoro ¿Qué cosa está ahí? El corazón. ¿Quieres saber en qué está tu tesoro? Observa de qué más hablas. Y voy a hablar bien serio acá, hermanos porque algunos jóvenes han perdido su primer amor ya ni siquiera hablan de Dios. Se juntan no para edificarse sino para hablar más del mundo que de la venida del Señor. Por eso han dejado hasta de evangelizar de involucrarse en la obra de Dios. Se han enredado, como Pablo le dijo en los negocios de esta vida y han descuidado de hacer lo que es más importante para la eternidad. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque Pablo describe antes de morir a un individuo. Miren conmigo el versículo ahí 10 Porque Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, un personaje que era un compañero si tú lees otras cartas de Pablo Pablo lo menciona como su colaborador alguien que andaba en la obra de Dios con Pablo alguien que vio a Pablo predicar vio la gracia de Dios pero lo abandonó No, en los momentos más duros simplemente dijo me rindo y me voy y se empezó a vivir una vida de indiferencia ante lo que Pablo hacía y fue un hombre que dejó a Pablo en los momentos más duros. Ahora, hermanos si esto no es duro cualquiera que sirve a Dios escuchen esto cualquiera que se involucra en el cuadro del evangelismo del ministerio puede identificarse con el dolor que Pablo está describiendo acá ¿Cierto? ¿Alguna vez han discipulado a alguien solo para que se vaya al mundo? ¿Te identifica eso? ¿Cuántos jóvenes hemos visto acá que decían ¡Sí! Voy a entregar mi vida a Cristo ¿Y saben dónde están hoy en día? ¡Amando el mundo! ¡El mundo ha ganado su corazón! ¡El mundo ha robado esa pasión! ¡Y hoy solo calientan ansiedad! ¡O sea, simplemente ya no se les ve! ¡Son turistas de la iglesia! Demas era uno de ellos y el dolor que Pablo con lo cual describe a Timoteo era parte de su soledad se sintió abandonado gente empezó a dejarle gente empezó a salir del cuadro de su vida esto es muy duro ¿Saben por qué? Porque aunque no lo crean Pablo estaba muy acostumbrado a estar con personas se relacionaba mucho con personas lee Romano 16 y vas a ver la larga lista que describe de hombres y mujeres que estaban con el apóstol Pablo es interesante ver esto y en todas las cartas Pablo siempre menciona gente menciona y por eso hemos entendido a usar este tema gente que Dios usa gente que estaban con él gente leal gente de compromiso gente que podían dar hasta la vida por causa del Señor para estar con personas en necesidad y cuando en la obra de Dios gente abandona hermanos esto es muy duro esto es muy duro de verdad a veces uno invierte tiempo en personas y ¿saben lo que hacen? solo se van de la iglesia y cuestionan aquellos que han tratado de ayudarles eso es muy común quizás tú conoces a alguien así Pablo lo escribe y pone el nombre de esta persona acá ahora quizás tú estás aquí sentado hermano pero ya abandonaste a Dios ¿lo sabías? puedes estar aquí escucharle y te has acostumbrado solo a lo dominical y esto no debe ser así ser cristiano no es solo los domingos ser cristiano es algo diario algunos quizás porque tienen demasiado trabajo recargado no estoy culpando el trabajo pero a veces es una excusa para oír de las cosas de Dios de verdad a veces puede ser simplemente el abandono de leer la Biblia la lectura diaria del abandono de la oración hermanos Pablo escribe individuos así en el capítulo 1 va a escribir Alejandro e Imeneo va a escribir dos personas también que empezaron a blasfemar cuando se opusieron al evangelio y dice que él los entregó para que aprendan no blasfemar los entregó al mundo a Satanás por causa de la soledad de Pablo él escribe estas palabras y cuando uno está acostumbrado a estar con personas sí que es duro cuando no te encuentras con nadie ¿cierto? Pablo sintió abandono pero también en tercer lugar uno necesita amigos cuando nos sentimos atacados miren conmigo el versículo 14 observen a quien describe acá lean conmigo dice Alejandro el calderero me ha causado ¿qué? observa esa expresión muchos males el señor el señor le pague conforme a qué a sus hechos guárdate observa lo que dice Pablo a Timoteo guárdate tú también de quién de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras escuchaste bien lo que dijo guárdate tú también de él así que Pablo le advierte a Timoteo ten cuidado de esa persona porque él es un opositor ¿quién era Alejandro el calderero? aquí se registra este hombre llamado Alejandro no muchos sabemos de él excepto que se opuso a Pablo ¿cierto? y esto creo que es suficiente acá se menciona el calderero para nosotros más común es decir el herrero para que lo entiendas ya los que fabricaban armas rejas y acá este hombre se opuso a Pablo y Pablo describe este hombre porque se opuso en gran manera dice acá y la palabra que él usa acá males es la palabra informante era un hombre que en la defensa de Pablo él parloteaba y se oponía a las palabras de Pablo así que probablemente algunos cuentan que el encarcelamiento de Pablo tuvo que ver con la astucia de este hombre era alguien que usaba sus críticas y sus murmuraciones contra el apóstol Pablo para que lo entienda y Pablo dice acá muchos males no es solo un mal físico sino de las palabras que salían de su boca y hoy podemos ver a través de esta expresión que él luchaba contra Pablo luchaba contra el evangelio y por tanto estaba contra Cristo Pablo una vez escribió en una de sus cartas que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo y hoy en día hermanos ¿sabían que también hay personas así? ¿sabían que nosotros necesitamos amigos cuando nos sentimos atacados? en el ministerio hermanos esto es uno de los mayores problemas en las iglesias hoy en día los ataques directos a los que están involucrados en la obra de Dios y siempre hay gente que te va a decir yo creo que la iglesia debe dirigirse así pero a mí me gusta que sea así y otros vienen y te dicen no lo que pasa es que este hombre no sabe tanto es lo que dice acá es esto y entonces se van oponiendo a las personas que van haciendo la obra de Dios si usted se ha mezclado en el evangelio hermanos tarde o temprano va a tener oposición ¿entiendes eso? es imposible tener principios firmes parar firme en cuanto a la palabra de Dios y no pasar por la vida sin enemigos tarde o temprano para firme por Dios y los enemigos van a venir tarde o temprano ¿se acuerdan de Nehemias cuando trató de edificar los muros? mientras ellos hacían la obra de Dios ¿quiénes vinieron? los enemigos ¿te acuerdas de Esdras? los enemigos ¿te acuerdas en los tiempos de Esther? había un hombre mardoqueo que paró por los principios de Dios ¿y quiénes se opusieron? ¿quién se opuso? Amán este angelito ¿no? siempre hubo oposición cuando alguien trata de hacer la obra de Dios así que si es firme usted y yo vamos a tener tarde o temprano personas así a veces podemos confiar solo en Dios pero voy a ser bien sincero y te voy a abrir mi corazón escuchen esto hermanos cuando hay problema en la iglesia es muy difícil estar bien ¿sabías eso? y te voy a decir algo más y yo creo que entiendo al pastor a mis ancianos a los misioneros es muy difícil es muy difícil predicar cuando tú sabes que entre la iglesia por ahí anda rodeando un Alejandro ¿sí? hablé una vez con un pastor en una iglesia y él me decía he descubierto algo con los años que tarde o temprano es inevitable en toda iglesia en toda parte en todo el mundo siempre hay un Alejandro siempre hay alguien que le gusta oponerse a la obra de Dios hermanos por eso es importante las críticas cuidarlas a veces decimos no es crítica constructiva pero aprovechamos ahí para serruchar a criticar y la deslealtad empieza a ser parte de la iglesia ¿sabes cuál es el problema de los Alejandros en la iglesia? que si uno no tiene cuidado se vuelve todo a la iglesia después mira a Coré Datán y a Virán eran tres príncipes de la congregación y después reunieron a 250 dice la expresión y después a todo el pueblo y no hubo nadie que les hiciera el pare como decimos nadie que les dijera ¿qué están haciendo? se están levantando contra el líder y sólo para cuestionar el liderazgo y en la obra de Dios los momentos donde he visto más angustiado a los líderes a veces es cuando son atacados es cuando nosotros a veces somos parte de ese ataque hermanos a veces cuando el liderazgo toma una determinación y parece ser que la iglesia al no entender todo se para y se levanta contra lo que hoy conocemos como rebeldía a veces cuando vamos ahí hablamos con un pastor o su esposa o un anciano o su esposa y sólo para criticar tratar mal esa característica tiene que ser quitada de nosotros Pablo escribe un hombre con estas características acá y si no tenemos cuidado nuestra iglesia se va a inundar de gente así y si no tenemos cuidado la lealtad va a ser la mayor virtud de nosotros cuando uno hace la obra de Dios sentimos la ausencia de un amigo cuando nos sentimos atacados tú tienes que ver la vida del Señor Jesús los fariseos eran impresionantes si no mandaban gente iban ellos los escriban nunca estaban juntos con los saduceos en la doctrina pero se juntaron sólo para hacerle la vida imposible al Señor dice que buscaban y la escuchaban sólo para cazarle una palabra en que se equivoque y lo agarre y hoy en día hay gente así que a veces puede venir a la silla y para ver en qué se equivocan para ahí cuestionar empezar todo un lío de problemas y puede suceder eso en nuestra iglesia quizás no sé el diablo ha motivado tu corazón a hacerlo así y tenemos que cuidar esto hermanos Pablo sintió esta ausencia y puedo imaginarme lo que él está sintiendo cuando él atravesó y gente le abandonó y en esa defensa se levanta este hombre y se empieza a oponer y encima el versículo 16 se menciona que él estuvo solo y uno dice ¿por qué solo? porque probablemente la ley romana lo exigía y él tuvo que defenderse solo y ahí a un lado Alejandro ahí cuestionando criticando murmurando usando sus palabras para causar daño a la obra de Dios y tenemos que cuidar que esto no sea así quizás tú tengas Alejandro en tu vida Jesucristo dijo que si uno da un paso por el reino de Dios tarde o temprano nos van a aborrecer hermanos Jesucristo dijo porque a mí me aborrecieron a ustedes también la Biblia nos dice que somos bienaventurados cuando por su causa os persigan y digan toda clase de males contra nosotros mintiendo la Biblia nos dice y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 incluso en esta carta que todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución empieza a parar firme por Dios y los enemigos van a empezar a venir a veces decimos no tenemos lucha contra carne ni sangre dice son las contra huestes pero a veces son personas y Pablo lo escribe acá son literalmente personas que se oponen a que la obra de Dios avance hablábamos con el hermano Genaro porque el hermano la verdad ha sido mucha ayuda este tiempo y le compartíamos como hemos estado evangelizando ya desde el año pasado seguido continuo pero le decía hermano tenemos que estar preparados porque estamos seguros que el diablo no está contento porque como hemos visto la semana antepasada Dios ha abierto una puerta para el evangelio grande pero los enemigos son muchos y tenemos que cuidar estas cosas desde nuestro hogar ¿cierto? porque a veces para venir y hacer la obra de Dios pueden haber hasta fricciones en el hogar para impedir hacerlo ¿cierto? eso nos pasa a todos y tenemos que cuidar que nuestra iglesia no pierda de vista el gozo de hacer su obra aun cuando los enemigos sean reales aun cuando las personas se opongan en una manera muy concreta hermanos así que esto nos lleva recién a ver por qué Dios va a proveer a Onesíforo viendo este contexto ahora vas a entender por qué Dios trajo a Onesíforo capítulo 1 por favor miren lo que dice ahí con este punto vamos a terminar las características de este hombre miren conmigo las características de Onesíforo miren conmigo el versículo 16 lean conmigo por favor tenga el Señor misericordia de la casa de quien porque observa esa expresión muchas veces me conforto y no se avergonzo de que hermanos aunque son pocos los versículos que se usan para describir este hombre aunque son pocos podemos sacar muchas verdades la primera expresión es que si uno quiere ser un buen amigo lo primero que va a mostrar es lo primero que tiene que mostrar en la vida cristiana es coraje no se puede ser un buen amigo si no hay coraje si no hay valor para ser amigo de verdad bíblicamente se necesita valor miren la escritura en el antiguo testamento David tuvo un amigo llamado Jonatán se necesitaba valor para ser amigo siendo que incluso el padre era el enemigo de David se necesitaba valor y Dios hoy en día quiere usar amistades de valor que tengan valor más en aquel tiempo donde el imperio romano como te dije buscaba a los cristianos y los quemaba los entregaba al circo romano y dice acá que Onesíforo los confortó pero muchas veces la palabra confortar es la palabra refrigerar o refrescar da la idea de estar en un cuarto cerrado con mucho calor y alguien abre la ventana y entra una brisa para que lo entiendas ¿cómo se siente uno? ¡Uf! un alivio así fue Onesíforo era alguien que refrescó confortó fortaleció animó al apóstol Pablo en los momentos más críticos Dios envió a este hombre por su coraje y dice la Biblia que este hombre lo hizo muchas veces y se menciona algo al final no se avergonzó de sus cadenas hermanos dar un paso adelante y decir en aquel tiempo soy hijo de Dios soy cristiano era muy difícil era exponer su vida para que lo entiendas por eso Pablo le dice en el capítulo 1 no te avergüences de mi preso suyo le dice a Timoteo porque lo común en aquel tiempo era decir no soy cristiano ¿te acuerdas de Pedro? ¿te acuerdas? ¿por qué rehusó conocer a Jesús? por miedo porque tuvo miedo porque claro vio a Jesús arrestado y dijo esto también va para mí ¿te acuerdas por qué los discípulos huyeron? ¿te acuerdas de la profecía? heriría el pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersadas ¿saben por qué? por miedo ¿se acuerdan por qué cuando Jesús había muerto y resucitado los discípulos estaban en una casa en el aposento escondidos dice por miedo es difícil ser amigo y no tener coraje ¿entienden eso? se necesita valor en la vida cristiana se necesita valor para parar firme y identificarse con gente que pasa situación similar a la nuestra hasta peor se necesitaba valor para identificarse y aún poner su vida por este hombre que estaba sufriendo en cadenas y a punto de morir pero Dios envió a un esíforo hermanos voy a hacer lo más directo posible oro para que Dios levante muchos son esíforos en nuestra iglesia que Dios levante gente con este espíritu de fervor que estén dispuestos a confortar los corazones de gente que está haciendo la obra y a veces siente ataque a veces siente angustia y a veces en el ministerio gente le abandona Dios usó a un esíforo para poder no solo familiarizarse con el apóstol sino animarlo motivarlo a que si va a dejar esta vida lo haga como Dios quiere y Dios va a meter en escena a este hombre muy poco conocido hoy en día pero que gran valor se le da en la escritura Dios desea usarnos así estaba leyendo el relato de una segunda de lo que sucedió hay muchos relatos de la segunda guerra mundial leía uno de ellos donde habían dos amigos dice que juntos se enrolaron en el ejército entrenaron juntos habían sido enviados por coincidencia al campo de batalla juntos en ultramar y habían peleado lado a lado en las trincheras juntos pero un día dice decidieron enviar uno delante y el otro quedó y entonces cuando regresan dan la noticia al amigo y él pregunta por su compañero y se da cuenta que estaba mortalmente herido y el hombre fue arrestó sus armas y fue en busca al campo de batalla donde las balas corrían donde el dolor del campo era notorio y entonces sintió una mano en su hombro y era el clave general y le dijo hombre no es sabio ir no seas necio quédate acá si vas es una muerte segura o dos horas después el hombre regresó moribundo con su compañero muerto al lado y el general en su emoción y rabia le dijo te dije que era necio ir y entonces el hombre le dijo por supuesto que no fue necio general por supuesto que no lo fue porque mi amigo antes de morir lo único que dijo es sabía que vendrías sabía que vendrías cuando uno es amigo de verdad escuchen esto hermanos se cruza la trinchera y uno no tiene que esperar para realmente animar a personas que están pasando de verdad momentos críticos cierto quizás no todos nos enteramos de todo hermanos pero quizás hay alguien como Pablo en tu vida necesita un confort y Dios quizás quiera usarte en esta mañana para estimularlo para decir que vale la pena seguir a Cristo ¿entiendes eso? quizás no sé hay cosas que no ya comenzó el año y todo mal y Dios quiere usar onesíforos para motivar a no abandonar la obra de Dios es difícil identificarse es difícil pero Dios desea usar así ahora los onesíforos no solo motivan cuando las cosas van mal sino cuando de repente el amigo está andando mal ¿entienden eso? porque la motivación tiene que ser en la verdad no estamos motivando a alguien a que peque más ¿cierto? los onesíforos estorban a sus amigos que están andando mal y dan las contras a las reglas que se les ponen ¿cierto? esos son verdaderos onesíforos porque Proverbios dice fieles son las heridas del que ama pero importunos son los besos del que aborrecen eres amigo de verdad estorbas y sabes que alguien está andando mal Proverbios también nos dice que el justo el amigo sirve de guía a su prójimo pero el malo le hace andar por camino no bueno porque lo lisonjea con su palabra dice Proverbios ¿tienes algún de repente alguien que está desviándose del camino y empezando a tratar de desertar del ejército de Dios quizás Dios quiera usarte para estorbar ese plan que ya se ha trazado en su vida quizás Dios te quiera usar para que seas una persona que pueda hacerle volver del error de su camino como dice el libro de Santiago sepa que el que haga volver al hermano del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados onesíforo era así pero en segundo lugar su característica nos lleva que fue un hombre de compromiso miren el versículo 17 sino que cuando estuvo en roba me buscó como solicitamente y mira yo ¿cuántas veces le buscó hasta encontrarlo? ¿entiendes eso? dice que lo buscó con ansiedad no cumplió algo parametrado no cumplió algo simplemente hasta un momento hasta que las cosas se pusieron calientes él buscó y buscó y buscó hasta que encontró al apóstol ¿saben que me enseña esto? que amistades verdaderas gente que conforte en la vida son gente de compromiso y Dios desea creo que esta es la mayor virtud de una amistad ¿cierto? ahora los que estamos casados sabemos lo que es compromiso ¿cierto? y por eso a la esposa ¿cómo se le titula según la palabra de Dios? con compañera amiga ¿cierto? a veces hay personas que elevan todo muy encima de lo espiritual místicamente dicen no lo único que necesito es Cristo y nada más dicen hermanos a veces somos muy místicos porque las amistades en la Biblia que son bíblicas con principios de Dios escuchen esto son la provisión de Dios para nosotros ¿entienden eso? este hombre fue la provisión de Dios para Pablo y claro Pablo dice el Señor estuvo a mi lado pero ahí está Bonesíforo y Lucas también si lo lees ¿cómo Dios estuvo a su lado? a través de hombres porque Dios ha establecido un cuerpo acá y si uno se duele dice la Biblia todo se duele y Dios necesita usar también personas y nosotros que nos dejemos usar para poder ser de provecho a otros Santiago dice si alguno ve a su hermano en necesidad teniendo bienes en este mundo y no le da y le dice simplemente que se vaya de que aproveche esa fe primero Juan dice hijito no vemos de palabra ni de lengua sino en hechos y en verdad y Onesíforo fue alguien comprometido hasta que no encontró a Pablo su cansancio por buscarlo continúa continúa que difícil habrá sido para este hombre pero lo hizo por el mayor compromiso que tenía con Dios el año pasado sufrí la mala noticia de tener uno de mis grandes amigos en problemas y tuve que llamar a su pastor en otro país y decirle ¿cómo está? ¿puedo ir para allá? ¿puedo viajar pastor? ¿me das ese permiso? y me dijo hijo no vengas porque no te va a escuchar así que tuve que llamar y llamar y llamar creo que pasé como tres días llamando y no contestaba hasta que ¿saben lo que él me dijo cuando contestó? eres muy insistente sí, así me dijo eres muy insistente y lo primero que le pregunté ¿cómo estás? me dijo estoy mal estoy mal ora por mí porque sé lo que debo hacer y no lo quiero hacer me dijo así que con mi esposa ahí empezamos a orar y orar 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 por la gracia de Dios hoy otra vez está bien Dios use insistencia de nosotros cuando sabemos que alguien está andando mal para estorbar para motivar para animar para decirle que la vida aún no se ha acabado hermano Dios use gente así como Nesíforo en nuestra iglesia cuando los momentos como decimos nosotros cuando las papas queman ¿cierto? tú dices ¿por qué Dios desea usar a Nesíforo? porque Eclesiastes dice mejores son dos que uno mejores son dos no, pero yo puedo solo el mismo Dios dijo desde Génesis en el principio no es bueno que el hombre esté solo ¿entienden eso? no es bueno somos personas con clase social que nos vamos a identificar unos con otros y cuando alguien viene como Nesíforo a nuestra vida podemos animarnos podemos motivarnos podemos confortarnos y ser de refrigerio o ellos lo son para nosotros alguien dijo según Nesíforo que la mejor definición de un amigo es alguien que entra cuando todos los demás se han ido alguien dijo eso una vez con respecto a este hombre es alguien que entra cuando todos los demás se han ido y quizás nosotros sabemos de alguien así insisto que Dios te dejes usar por Dios para ser un hombre como Él y por último se necesita constancia porque miren conmigo el versículo otra vez 17 me buscó solicitamente y me dio fue constante miren el 18 concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto que nos ayudó en dónde tú lo sabes mejor otros sabían del valor que tenía este personaje no sólo fue una ayuda un momento en la vida ¿saben cuánto lo hizo? en Éfeso y dice acá según la palabra de Dios nos ayudó tú lo sabes muchas veces lo hizo y para ayudar de esta manera sí que se necesita una continuidad ser continuo en la ayuda ser alguien que constantemente está ahí refrigerando animando fortaleciendo los músculos espirituales caídos de otros para que lo entiendas Dios desea levantar de nuestra iglesia gente así hermanos cuando uno de nosotros siente frío ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que necesita? un abrigo ¿cierto? cuando el corazón de uno se siente abandonado ¿qué es lo que necesita? ¿qué es lo que necesita? un amigo y cuando uno de nosotros escuchen esto siente su alma angustiada y yo voy a terminar con esto necesita a Dios cuando el alma está angustiada cuando parece que la noche está oscura de una manera que no es común en otro tiempo cuando parece que los problemas nos están aplastando uno necesita a Dios ¿cierto? y uno necesita necesita que Dios envíe gente así ¿saben cómo termina la carta Pablo? todos me abandonaron pero el Señor estuvo a mi lado nunca lo dejó nunca lo abandonó y es la promesa para nosotros que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo esa fue su promesa y Él se prometió a sí mismo acompañarnos no solo enviarnos sino acompañarnos en los momentos más oscuros de la vida Dios no prometió privarnos del dolor Dios no prometió privarnos de la soledad Dios no prometió privarnos del abandono lo que Él prometió es estar con nosotros en esos momentos Dios prometió que su presencia iría en todo momento en nuestra vida y aun cuando sintamos la angustia el abandono los ataques de las personas por cierto que a través del testimonio de Pablo sabemos que Dios está ahí que si hacemos lo correcto Dios enviará gente para sostener nuestros brazos caídos nuestras rodillas paralizadas para decirnos vamos adelante en la obra de Dios para ayudarnos a no desertar de aquello que Dios nos ha llamado a hacer para motivarnos a continuar ese camino y aunque cuando sea medio escabroso gente nos va a poner el hombro y decir vamos adelante Dios nos use y nos dejemos usar y use más dentro de todos nosotros para ser esa clase de individuo que Dios desea que seamos o necíforos hay pocos alguien dijo en las iglesias pero que tienen una participación tremenda están detrás de los bastidores detrás del telón no son gente a veces pública pero como reconfortan en lo privado y aunque nosotros amamos la venida de Cristo hermanos voy a aclarar algo todavía nuestros pies están en la tierra y todavía vamos a pasar momentos de fragilidad de debilidad en nuestra vida y aun cuando pasen todavía momentos de valle de sombra de muerte tú estarás conmigo tú estarás conmigo el Señor todavía tiene pueblo para levantar Elías pensó que era el único en sus tiempos y Dios le dijo todavía tengo pueblo Pablo escuchó lo mismo lo sabía en el Nuevo Testamento y Dios le dijo ten ánimo Pablo ve y predica nadie va a ponerte mano porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad muchos son escíforos que te van a animar Pablo en una de sus últimas secuencias él escribe que fue descolgado de un muro no menciona ni quienes son pero lo descolgan lo ayudaron colaboraron con el Evangelio a través de ayudar en los momentos más duros del apóstol Pablo y voy a terminar diciéndote que el único que si fue abandonado de verdad fue el Señor Jesús lo hizo en la cruz en sus palabras tan profundas y tan sublimes a la vez él dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y ahí en su dolor él sintió el abandono el peso tremendo de toda la historia del pecado en la humanidad fue puesto sobre él razones negativas nunca las hubo nunca pecó pero la Biblia nos dice que el cargo es en nuestro delito y nuestra maldad para que tú y yo no tengamos que ser abandonados y la Biblia nos dice que incluso por su llaga fuimos nosotros curados que el Señor puede recogernos a nosotros para limpiarnos lavarnos perdonar quitar aquello que estorbe la vida que Dios lo llama maldad iniquidad pecado quizás en esta mañana estás y te sientes solo por causa del pecado porque te das cuenta que el pecado ha destruido tu vida pero ven a Cristo y no estarás solo el Señor promete su presencia en su santo espíritu morando dentro de ti pero primero ven a Cristo en esta mañana y amigos que nos visitas este mensaje también es para ti para que entiendas que así como Pablo y nosotros somos pecadores igual pero que el Hijo de Dios ya llevó en su cuerpo nuestro pecado ya se levantó de los muertos al tercer día Él venció la condena nuestra y Él quiere llevar tú y mi carga en esta mañana pero desea que tú vengas a Él Jesucristo dijo venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados yo los haré descansar y por cierto que Pablo experimentó esa carga liviana ese alivio en sus espaldas porque Dios envió a esa persona bueno Dios te ha traído en esta mañana para que sepas que Él puede llevar tu vida adelante pon tus manos en el Hijo de Dios el mejor lugar donde el ser humano la puede poner vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos por favor gracias